Estamos Y hoy nos va a estar contando primero sobre todo Vamos a hablar del evento en si Y lo que ayuda a los emprendedores Y yo también nos va a estar contando un hito y verdad De las empanadas Vamos a desmitificar cosas difíciles En su casa puede ser empanada Y no me salga con el tenedor Bueno La primera pregunta era si Le repugnie a mano o con el tenedor Y le digo que tenedor no va No va tenedor No va maquinita No va maquinita Imaginate que no va maquinita Para esta edición en la que pensamos hacer 3000 lucenas reparadas No va maquinita señala, va tenedor Todo a mano Bueno Diana antes de empezar y contarlo Primero contá a Julio que te está viendo en vivo Acá por las redes del diario Vamos a plantear esta historia Sobre este evento Viernes 18, sábado 19, domingo 20 Lunes 21, feriado largo Feriado largo, soñado, lo mismo redondito La idea era el día de la expedición Pero justo cuando el feriado Señora que vamos a hacer Porque se queda en su casa no Va a agarrar a la edición Este evento va a tener Un mega marco de shows, de espectáculos Y un escenario enorme En el que todos los días van a estar Destinando artistas No solo locales, sino de las provincias vecinas Y también nacionales Así que tenemos un par de sorpresitas con eso Tenemos la suerte de pensarnos confirmó La orquesta La gigante de 62 músicos Que van a estar el domingo El domingo va a ser el día de ese momento Así que el domingo queremos abrirme pronto a eso Va a haber de todo esto Tenemos hasta acá 400 Te digo hasta acá Porque hemos tenido que cerrar la remuneratoria En 48 horas Cerramos la remuneratoria de emprendedores La idea era hacer 300 O sea, son 400 Y tuvimos que cerrar porque No gané la felicidad Y bueno, tenemos la felicidad Que la gente nos mande Hicimos la fiesta provincial del asado Con una afluencia del público Desmodal Yo creo que pos pandemia Realmente, más allá de que los chaqueños Son muy confinistas de la economía Son muy confinistas de lo nuestro Pospandemiasas son unas nadadas Son forales Vieron la fiesta de la cerveza Yo no estuve Necesitamos el reencuentro con la gente Con la gastronomía Con lo nuestro Con el emprendedor sobre todo Sí, sí, a ver Y también creo que hemos Nos hemos formado A mí me pasó el Día de la Madre Me dan los Día de la Madre Fui el sábado antes Día de la Madre A la serie A la serie Salí con todos los regalos de la madre Feliz de la vida Mi hermano Unas plantas que no podía creer Donde conseguir La verdad que Que es una alternativa Económica Que hoy tiene Todos los medios pagos Uno dice No, pues voy a ayudar Que cojo una tarjeta No, 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 no De todos los medios pagos Entonces me parece que Sigue siendo Y cada vez más Una general Genial Bueno, vos nos tocabas Fuera de antes De empezar este video Que ya hicieron el asado Esas caras grandes En la panada Piensan hacer la terapisa Después piensan hacer el locro El guiso Cocinando hondo Eso Cocinando hondo ¿De cómo surge esta idea? Y a ver Ustedes no sé si se acuerdan Pero hace una pila de años atrás En una edad con Pablo Hicimos Argentina Cocina Y trajimos Cocineros de 18 comienzas Ese ciclo se llamaba Argentina Cocina Y estuvimos durante dos años Cuando fue ahorita por toda la gente Después vino la pandemia Después pasaron cosas Si eso Frené Pero es algo que me gusta mucho A mi Sin duda alguna En contacto con el público La experiencia del fin de semana De la fiesta Era algo increíble 50 mil personas Desaspeñas Viendo lo que subo Viendo las doctoras del domingo Pero Pero una caridez De ese ganas De reencontrarnos ¿No? Así que para mi Después de la pandemia Es volver a jugar a este mundo Y encontrarme con amigos Que apuestan mucho A todo lo que tenga que ver Con el ciclo emprendedor Es como crear el marco De seguridad Y a ver Y al mismo tiempo Un gobierno que nos apoya Que nos acompaña Porque Estamos generando algo Para toda la familia Y porque la verdad Somos un montón De gente Somos un montón De gente Que Bien damos un servicio Pero que la verdad No suma desde lo económico No suma desde el crecimiento No solo personal Sino profesional Porque uno Como gastronómico Uno como artesanio No es lo mismo Hacer 5 Que tener que hacer 500 Que se debe preparar Para una fiesta Entonces Uno va creciendo Te permite Al mismo tiempo Un ingreso mayor de edad Te permite capacitar Tener otra cosa Comprar otra proteja prima Todo un ciclo Todo un ciclo Y el marco del ciclo Es cocinar mal Bueno Eh Contame un poco también Yo sabía acá Los Estos son los bases Los diferentes Bustos de empanadas Que va a haber Con que se va a encontrar La gente que va a ganar Primero que es federal Tenemos invitados Y tenemos La Única empanada de resistencia Que ganó En ese compuesto Que ahora que hicimos Es el gomo La ganadora Es Nicole Lindfeld Ella es una soñada empanada De papu Que tiene mandioca rallada El tomate fresco Y igual la va a ser mamá Y con su bebé Todo va a estar Haciendo sus empanadas Para vender El segundo puesto Que es de Aníbal Ortiz Que él es correntino Y hoy está trabajando Tiene un negocio montado allá Va a venir Aníbal Con su empanada Le dio la montada Cuchillo a la cerveza Y vamos a tener gente De Fontana Roberto Mandaras Que hace Unas empanadas De matambre Tierra Mezado de leche Cortado cuchillo ¿Qué? Todo lo que está bien Y luego le quiso dar una vuelta Más de rosca El hacer de matambre De patambre no Esa es la decisión Esa es la decisión Mondongo Mirá, mi abuela hace una tonelada de años Hacía empanadas de mondongo Yo la verdad Que no me voy a probar nunca Un alumno En un examen Hace un par de años Hizo empanadas de mondongo Y yo piquele de pollo Y dice No, profe, es mondongo Así que la verdad Que hay que darle vuelta de rosca Vamos a tener por supuesto Chivo Por supuesto pescado De criadero Porque acá todo tiene Así que fauna Todo es producción local Todo es producción local La verdura Viene de colonialistas De ese grupo De emprendedores Sí No, no son estos Son Esperá Es una cooperativa Es una cooperativa Es una cooperativa De pequeños productores Que hace 30 años Están juntos Y tienen diseño agroecológico Entonces Toda la verdura Que vamos a ocupar Viene de colonialistas De los verdaderos De los verdaderos De los verdaderos De los verdaderos Y esa es la verdura Facu Quería subir Pero está complicado Pero nada Preció mucho No se consigue Y vamos a su madre Una loca Hace 7,8 meses Conformamos La mesa agroalina Chaqueño Nosotros producimos búfalos Como provincia Estamos apostando mucho A la producción y comercialización De búfalos Identificándolos Pues ya se hacía Pero sin identificación Así que vamos a tener búfalos Lo vamos a hacer en patadita de búfalos Ya que la asado Tenemos matas De búfalos De hecho Es una caperona Diferencial En sabor Y la humilde textura Es sumamente tiernita Es un animal muy grande Y... No tiene grasa intrafícita Por ende Es más grande Mira Empecemos con un gato Por lo siguiente Empieza a navurar Come panela ¿Cuántas cocenas de panadas Tienen pensado? 2,800 3,000 ¿Tiene un montón? Mira Yo empecé con mil Para el segundo día Cuando votamos los emprendedores Y le dije Papá ¿Qué mentirías? Y... Y la verdad que con el apoyo de ustedes Porque la verdad que la presencia Nos está acompañando un montón Y con la gente La cantidad de gente Que ya me interesaba La cantidad de gente Que dice ¿Cuánto? ¿Cómo se va a pagar tachar? Ya somos mil 1,600 Porque con 200, 300 Va a ser otra gente Que también nos acompaña Y bueno Si no Bueno, después igual Usted tranquila Que si usted llegó Cantó el fulano Se distrajo Yo me quedé sin empanadas Tengo otras alternativas Tengo otras alternativas Yo voy a prender un disco agrado Voy a tener una bondiola Abraciendo un cervecita Y en acción me tiene algo Sin comer Yo voy a tratarlo Y no dejarlo Vamos a hacer A lo que vinimos Era el día Bueno, escucha Vamos con Tapa de empanadas Ustedes verán Que en este set Que estamos aquí No hay agua Esa sería la primera pregunta ¿Cómo muestro la empanada? Pues no No se moja Entonces usted no amasa La tapita ¿Se entendió? Entonces Las empanadas Tienen un lado opaco Y un lado brilloso ¿Ven cómo vengan? El lado brilloso Pela Sin agua No necesitan Está bien Programado científicamente para eso Vamos a hacer una de carne Y acá viene Acá viene Acá viene el momento de la verdad Acá viene el momento de la verdad No, antes de eso ¿Cuánto relleno? 80 gramos 80 gramos 80 gramos Una cucharada Es una cucharada grande Y es una cucharada Una chica power La empanadita Completa Tiene que pesar 80 gramos Conta que hay todo Que en la capital Aproximadamente Pesa de acuerdo a la marca Estas pesan entre 24 y 33 gramos Más o menos Así que de recién no hay 60 65 de acuerdo a la tarjeta Terminada de esas pesas 8 gramos Porque imaginate Una bocena de empanada Tiene que tener un kilo Claro Y algo Pero una empanada ¿Por qué empanada? Que es la otra Primero por la tradición Y lo siempre ¿No? Pero después ¿Por qué? ¿Salir en familia hoy? Ah, sí ¿Salir nosotros? Es una cuestión Es una cuestión ¿Cómo se empanienta? Comemos todos ¿Cómo se empanienta? Comemos todos Una bocena empanada Una cerveza Con la mamá y los niños El jamón le queso para los chicos Y comer un pesadito mejor Y demás y demás Y sobran exactamente Y probando cosas Vamos a ver con algo Repubblica Yo no hago como el joven La mamá sabe Ahí es donde te la estaba complicando No Empanada Cerrada Punto uno El dedo El cierre El aprete De esto Es así de pago así Mirá Toda la orejita Que tiene ahora Antes del repubblico Vamos a apoyar Uno marca Y el otro empuja Uno marca El otro empuja Eso quiere decir Que este Viene acá Y marca Donde va el otro Y este Empuja hacia adentro Pero no va arriba Del relleno Ajá Va en el espacio De orejita Uno marca El otro empuja Uno marca El otro empuja Viste que el otro Se va corriendo Y que ya siempre Uno marca El otro empuja Uno marca El otro empuja Proba ahí Ay Dios mío Uno marca El otro empuja Ahí Y se marca Y el otro empuja Mirá Te das cuenta Con el uno marca Y el otro empuja Y apoyado en la mesa Esto es todo lo que la madre En este momento Está teniendo Mari La nena se repulgue No bueno Debo confessar que cocino Pero Elis La empanada Es un tema Por el del que no sabe cerrarla Son igual que el mismo Uno marca el otro empuja No pasa nada Es un gatazo Treinta y tres hay Otra pregunta que tenía O como el de Hay números Dicen que Dicen que Nosotros A ver Me preguntaban Vamos a tener empanadas Santaleñas Y no señor Vamos a tener empanadas Santaleñas No vamos a tener empanadas Pero Este es de mi familia Mi mamá tiene Un culto Al armado De empanadas De hecho Comanda El batallón Fiesta regional La Chichita Romero Y acá hay mentiras Puede haber treinta y cinco También si está de arte Pero No querés saber Cómo termina Si no te está saliendo El orejito En la familia No había mucha alternativa Había que aprender O aprender Porque si no Descargar más Pero ese es el descargar Ahora vamos a ver más Y luego Le podríamos contar Lo que tenemos acá Tenemos Verdura Que esto es Espinaca Espinaca Con aparato bomba Otro que es importante Yo hago empanadas De jamón Y queso Y se me explotan Todas en el ojo Ese es otro punto ¿No? Muy bien Se llama aparato bomba Y el aparato bomba Es huevo Y crema de leche O huevo Y queso crema Coágula cualquier cosa Nada explota En ningún lado Igual Las empanadas De jamón y queso Son ronitas Son ronitas Y eso Es una cuestión física De tensión superficial Realmente Que hace que Que estos contenidos Pero Tenemos Relleno De verdura Tenemos Relleno de papu Tenemos Relleno de jamón y queso Tenemos Relleno caprese El caprese Es muy rico Me gustan mucho Las de caprese Las de fondina Y me gustan mucho Las de cebolla Que es la jugación El otro día Me acordaba Cuando éramos chiquititos Estaba donde lo dije Sí, claro Conocido que también está Sí Yo me interací muy poco Pero ahora no está Pero bien Como me fui un montón de años Me enteré que está Tengo que ir a comprar Unas de papu Gente así unas empanadas De nada La verdad De las XL El primer propulsor De las XL Yo tengo una pregunta ¿Cómo hacemos por ejemplo Bueno con las de Verdura Y la de caprese Que vos estás haciendo ¿Cómo no? Son Que tienen como Más materia líquida Es una canasta Ahora vamos a hacerlo O sea va bien Bien Porque el aparato bomba Que también tienen Va a inflarse En un suflecito Y va a salir Una paleta Después baja Un nuevo suflecito Porque tiene El sufle La frustración Mayor de la historia De la humanidad Pero porque cocinero Entonces después Baja un poquito Pero es lo que contiene Fíjate que acá No hay nada mojado Hay un lindo guisito Y el líquido Y el líquido Que ves ahí Se volvió Una para dos Y queda Esta cremosidad En su humedad Que por esta color Vamos con el papu Que va a amar Este repugue Este es el Repugue De Siempre la oreja ¿Eh? Sin oreja Grande No vivimos No vivimos No vivimos El secreto Número uno Y fíjate como El cocinero de tu vida Va a cambiar En este momento Cuando vos haces Upa La empanada El repugue Se pega Sobre El rollo Y ahí La empanada No se infla Esa empanadita De foto De producción Fotográfica Infladita Así No sale nunca Salen más chatitas Si vos querés aire adentro Le tenés que dar la oreja Ya es muy técnico señora Pero bueno Es un cocinero Lo tengo que explicar Le tenés que dar la oreja Y entonces Ahí sí En esta oreja Dos dedos Y el de abajo Apretando Como un pastelito Bueno Ese es mi repugue Ese es el que más fácil me sale Este es el repugue De Facu O de pollo Así Puede ser de pollo En realidad Como una Solcito Digamos Y vamos a ver Plan B Que ahí te da otra Alternativa Por eso sirve Un poco de círculo En este chacu Los desventales Eh Luciano me pinta un delante Vamos al otro Este Con este Hacemos comer A los chicos Empanada De lo que se te cante La gallina De lo que sea ¿Por qué? Porque hacemos La misma panadita La misma orejita Y ahora Voy abajo Y la siento Y cuando la senté Empiezo a plegar Empiezo a plegar Plegar Y es un pescadito Un dinosaurio Sí Entonces A ver Todos los padres En un momento De nuestra vida Hemos tenido que inventar Formato Para hacer comer A los chicos Cosas Esa es una muy buena forma En realidad es así Y es además del pollo Y también sirve para Hacer con los chicos Claro Hacer con los chicos pescaditos Un pescadio Bueno yo tengo otra pregunta Que mandaron los chicos De la redacción Así que si están mirando Esa es para ellos Gracias ¿Pasa sí o pasas no? A mi me gusta mucho Y es pasa y aceituna Bueno Es una cuestión De que peleamos Es un gusto personal Para mi es pasa y aceituna Es una manada Que no lo come todo el día Digamos Pero es una manada de garpa Y para mi este relleno Lleva una cucharita de azúcar Que si es mascavo O mejor En la carne tradicional Una cucharada Cuando está terminada Una cucharada grande De azúcar mascavo Pasa el bolas ¿La manada con limón O si es limón? Si Porque yo es limón a nada Gracias a nadie Entonces No está acá Porque Algo pasó Ah no porque yo dije que no El relleno árabe Que si están las espanaditas armadas Que tienen semillitas El relleno árabe La carne Está cocinada en limón Estas están hechas De un método tradicional Solo que yo no uso comino Para nada Por un trauma De todo un maquete Que el comino Se usa para Tapar sabores De carnes abombadas En ciertos lugares Pastornómicos Como una vez Lo dijo En la escuela Al final No usé comino A nada Entonces Le pongo curry De dos tipos Y le pongo nueve cucharada Y con eso Queda Me parece a mi Que más delicioso Que bueno No se ocurre Hoy consigue Este tablado Yo siempre trato Que cuando le voy a pasar Cosas locas así No decirle Y bueno Puedes solucionar este Poniéndole dos cucharadas De limón del Himalaya No Porque usted O no va a conseguir O si va a conseguir Sale dos cucharadas Exacto Hoy curry hay toda la consiga Vaya consiga que hay en todos lados Una emboscada Tenemos malo ñoqui Así que si no tiene curry No importa Le encaja una emboscada Y los ñoqui Estas tareas están buenas Y nosotros hacemos De carne Y de pescado De ambas cocidas El limón La de pescado Lo que me pariente es un ceviche Por cómo va a estar Digamos Pero bueno En esta decisión No voy a hacer Me tienen mañatadas El cliente Porque imagínense Tengo que hacer 1800 pesos la empanada Y tengo 40 de julio Y 40 variedades Pero van a estar muy complejos Entonces son 12 Para que vuelva y me diga Dame Vamos a ver el precio Que van a manejar 1800 pesos la docena 200 pesos cada uno Son unas empanadas Como están viendo No son una empanada chiquita Es el disco reducero Pero una empanada Claro Y tenemos Sintac Bien Tenemos una empanada Sintac Con una cocina De producción Sintac Adriana Ella se va a ocupar Las va a hacer En su casa Y las va a traer hechas Para evitar cualquier contaminación Lo tenemos a Arbolito Con su matambre Y su mundongo Lo tenemos a Amigo con un cerdo Lo tenemos a Amigo Con su pescado Y Estamos viendo Porque quizás Pueda venir la gente De la Leonisa Esa gente María María la Leon compuso María la Leon compuso Esa gente Es una empanada Con una empanada De masa De mandioca Esa mujer Y adentro tenía Charque de vaca Mamun maduro O sea Alza madura Y ortiga Yo era jurado Cuando paso Primero Y me dice Va a tener esto Y esto Alarmas, alarmas, alarmas ingredientes que no son comunes para nada pero aparte no había un vegetal no había una cebolita no había un verdeo era un amor y la vi la verdad que su masa su masa todo lo que está bien para los que cocinan y si no les cuento las masas de mandiocas son muy difíciles de manejar porque se manejan en un film porque es una masa como un purecito y ese purecito y sufrido más complicaciones o sea, podría haber resultado una catástrofe ya no concurso si a mi me decían que eso tenía mucha cebolla mucho verdeo si yo no lo hubiera visto yo no creía que eso solo tenía un tío el sabor es increíble riquísima, jugosa María Torre también en el concurso Plaza ya tiene tres ganadores en el concurso de empanadas una del hongo no está muy buena y las otras no son de carne tengo ganas de que ellos también vengan las vengan un día y la idea era invitar a los municipios a que vengan con sus emprendedores para volver al estomago federal sobre todo porque hay un montón de menores en todos los municipios y no hay mucho una taza de los municipios vienen un día vuelven a otro día vuelven a otro día y vamos rotando esos municipios eso es lo que viene cocinando primero hacerlo acá trasendo los adentros y después salir bueno esto más o menos es todo lo que se van a encontrar el fin de semana que viene recordemos 18 19, 20, 21 en el coche no somos solo empanadas porque tenemos 150 emprendedores vendiendo papa frita vendiendo hamburguesa vendiendo tacos vendiendo de todo yo voy a ver mucho si usted no quiere comer empanadas hay otras alternativas así que hay que ir oye falta una falta una falta la canasta a ver vamos por la canasta que era más difícil no sé así que aquella era más difícil que tenemos bueno señor es verdad no la canasta es para todo lo que va a explotar salvo la monica super redonda la canasta para todo lo que va a volar la sentamos pastelito hemos hecho todo en la vida ¿cierto? cerramos como el pastelito de un lado dos orejas del lado enfrente exacto dos orejas ya tenemos una canasta y ahora seguimos plegamos este y en el medio le hacemos un pliegue más en el medio le hacemos un pliegue más en el medio un pliegue más y soñadamente tenemos una canastita y una canastita esculona es decir no carga poquito claro una canastita de boca grande abajo y ahí adentro podemos poner tranquilamente en la tranquilación todito este que aprece con su jugo porque ese jugo es el que va a hacer que esto crezca y salga inflamadito como un sufracito canastitas empanadas del horno se pinta con un huevo si o si si o si se pinta con un huevo a mi me gusta poner semillas me gusta poner semillas porque la semilla aporta un sabor siempre siempre bueno ahí tenemos al menos cuatro de pobres cinco con el otro seis con el otro el árabe que se cierra con un pañolito que es así también 18, 19, 20 y 21 de noviembre la sociedad rural de la mano del Ateneo de la Secretaría de Gobierno y de toda la estructura de gobierno de nuestra limboza provincia vamos a estar jugando muchos los vendedores a hacer que usted pase cuatro días soñados un feriado largo no sé qué casa traigan los chicos hay mil actividades y pero ah el 17 a que se ponen un con el traje gratuita por supuesto en la rural y para los que quieran dudar con el repulgue queda publicado el vivo en el diario y en todas las redes sociales del norte para que puedan aprender una marca el otro buco gracias